Santiago Argo, te vengo a... Está libre. Puede que el asesino de tu padre esté viviendo menos de media hora de aquí. Santi, el ángel de la guarda de tu hermano es otro del real. ¿Es este? Es de FIAD. Sí, como el otro. No sabes cómo he sueñado tener una vida distinta. Erika no es el tipo que trabaja con usted de vez en cuando. Ya ven, pa. Lo sabía y no ha dicho nada. Ya lo ha pagado, ¿no? ¿Qué te está pasando, hija? Lo siento mucho. ¿Tienes un amante? Sí. ¿Te imaginas que no hubiera pasado nada? Que yo no hubiera hecho nada hace 27 años. No tengo derecho a quejarme. No tengo derecho a ser feliz. Joder, son tantos años sin derecho a nada. Llevo viéndote la cara 27 años, hijo de puta. Marina. No. No se trata de que te perdonen. Se trata de conseguir olvidar. ¿Usted sabe quién es ese, doctora? Te imagina si Putin descicus y que ni tenia sin erzähl. Ya no sé, se las enseñó. Él no era muchísimos tratamientos y desatúl. Mejor de habla que sí. Mejor de detrás en tener 재� Tag le trasladar. Weárnos la esperanza que tuレ trasresas ¿ Shu輸a a ti. Tenta. ¡Gracias!